¿Y todas estas medallas? Dos medallas de los últimos dos campeonatos de España, dos medallas de los últimos dos campeonatos de Europa, la medalla del ganador de la Copa del Mundo el año pasado. Tú fuiste el que inició a Guillermo Néstor del patinar. Ahora es campeón del mundo. Somos su fan número uno. ¿Qué pensáis cuando lo veis patinar? Me emociono, porque expresa tanto patinando y yo como sé lo que hay detrás, son muchos kilómetros en coche, entrenando todos los días, me emociona mucho. Bueno, enseguida vemos a Guillermo, un amigo ya de este programa al que queremos mucho. Se llama Guillermo Gómez y es campeón del mundo de patinaje artístico. Ahora se está preparando para participar de nuevo en el Campeonato del Mundo que se celebrará en Argentina, pero las federaciones no pueden sufragar los gastos del viaje y son los competidores quienes tienen que afrontarlos. Para poder cubrirlos, la familia Guillermo nos habla de una alternativa en la que todos podemos participar. Para mí, patinar es la mejor sensación que, en mi opinión, alguien puede experimentar. Como si te evadieras de todo en tu vida y solo estuvieras ahí patinando. Cada minuto que esté en la pista, pues lo disfruto como si fuera el último. Desde pequeño era un niño muy inquieto y la verdad que apuntarle al patinaje fue de rebote. Fue colocarle los patines el primer día y salió por toda la pista, ya como si hubiera patinado toda su vida. ¿Qué pensáis cuando le veis patinar? Me emociono, solo de hablar me emociono, porque expresa tanto patinando. Y yo como sé lo que hay detrás, son muchos kilómetros en coche, entrenando todos los días. Me emociona mucho. ¿Y todas estas medallas? Son dos medallas de los últimos dos Campeonatos de España, dos medallas de los últimos dos Campeonatos de Europa, la medalla del ganador de la Copa del Mundo el año pasado. ¿Y ahora para qué te estás preparando? Los próximos eventos así más importantes que tengo son las International Artistic World Skate Series que se celebran en Italia y en Argentina. ¿Estos días suponen un esfuerzo económico para vosotros? Pues la verdad es que bastante. Hemos tenido que valorar varias alternativas y una de las que nos parecía más correcta era un crossfunding. Para que la gente lo entienda es simplemente participar en un proyecto y es a cambio de una recompensa. O sea, la gente participa en el proyecto con una cantidad de dinero y a cambio recibe una serie de recompensas que Guillermo oferta dentro del crossfunding. Clases particulares de patinaje, acompañarle al Campeonato de España y vivir la experiencia desde dentro. Bueno chicos, me voy a entrenar. ¿Cuántas horas entrenas toda la semana? Entre preparación física, patines y ballet. Yo creo que las diez horas pasan fácilmente. Borja, tú fuiste el que inició a Guillermo en esto del patinaje. Sí, la verdad es que Guillermo comenzó en el club de patinaje de Ocaña con siete años y la verdad es que desde el primer momento se le veía algo especial. Ahora es campeón del mundo. ¿Qué significa eso para ti? Pues la verdad es que es un orgullo. Le seguimos todos los campeonatos y bueno, somos su fan número uno. ¿Qué salto se suele llevar a un campeonato, Guillermo? Varios combinados de triples y en cuanto a las piruetas, pues llevo las más puntuantes. Una entre ellas que homologué hace tres años que se llama Aragoco en honor a mi apellido, Gómez Correas. Un paso que has creado tú ahora mismo lo hacen más personas entonces. Sí. ¿De qué se compone esa pirueta? ¿Podemos verlo? Sí, claro. Después de esta pirueta solo nos queda desearte, Guille. Muchísima suerte en tus próximas experiencias.